Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre armonía con la naturaleza y cómo hasta la silla donde estás sentado tiene alma. Hace ya casi dos años hice un video sobre las religiones en Japón, cuáles son y en qué proporción de la población existen. Hoy quiero hablarles sobre el Shintoísmo, o como yo que soy una persona que dice los Avengers, le llamo por su anglicismo Shintoísmo. Esta es la segunda religión más profesada en Japón después del Budismo, pero creo yo que es la más fascinante en su historia, además de que está completamente arraigada a la cultura nipona. Es difícil determinar cuántas personas profesan el Shintoísmo, ya que los censos japoneses varían demasiado. Como los japoneses ya realizan varios rituales del Shintoísmo de manera cotidiana y no por fe, pues hay censos que declaran que hay 108 millones de Shintoístas, mientras que otros no cuentan a los que solo lo hacen por costumbre, resultando en 40 millones. A esto hay que agregarle que el Shintoísmo no entra en conflicto con ninguna otra creencia, por lo que los japoneses hacen sus rituales sin ningún problema, a pesar de que ellos se consideren budistas. Su nombre correcto en idioma japonés es Shinto, y es muy curioso, porque no tuvo este nombre sino hasta el siglo V, cuando los chinos llegaron con su propia religión, el budismo, y para diferenciarla le llamaron Shinto, el camino de los dioses. Encuentro muy irónico que la religión nativa de Japón tenga un nombre en chino, en idioma japonés se llamaría Kamino Michi, pero nunca van a oír a alguien llamarla así. Antes de su bautizo por los chinos, realmente no se sabe mucho del Shintoísmo, ya que a diferencia de otras religiones, no tiene libros sagrados o dogmas escritos. Sus preceptos son un tanto primitivos. Su unidad básica es el ki, que sería el alma. Y sí, es a lo que se refieren en Dragon Ball. Todo tiene un ki. Los seres humanos, los animales, las piedras, las plantas, tu computadora, tu carro, todo lo que tenga un cuerpo físico, tiene ki adentro de él. El ki se puede manifestar sin tener un cuerpo físico. Ya hay dos maneras exactamente. Uno es siendo un kami, un ser de tal poder que con su ki puede crear cosas maravillosas, como el mundo mismo, el universo, los seres humanos, o proteger grandes extensiones de tierra como prefecturas, ríos y montañas. En su contraparte existen los yokai, seres que su ki se ve corrompido por la violencia o la venganza, y ahora deambulan por el mundo torturando a los vivos. Tenemos un video exclusivo hablando de ellos, por si lo quieren buscar. De aquí nace una dinámica de convivencia entre los vivos y los espíritus. Y es trabajo del ser humano realizar los rituales para que haya paz, ya sea protegiendo la naturaleza o realizando exorcismos de yokai. En sus aspectos estéticos es un tanto difícil diferenciar entre un yinja, un templo shintoísta, y un tera, un templo budista, ya que durante siglos han tomado prestado cosas el uno del otro. De forma muy superficial, lo que les puedo decir es que si dentro del templo encuentran suásticas, estatuas humanas y una fuente de incienso, es un templo budista, y en su contraparte, si se encuentran en la entrada un tori, el arco japonés, esculturas animales, y está en tierra alta, es muy probable que sea un templo shintoísta. Los teólogos dividen el shintoísmo en tres tipos. Koshitsu. Esta es la rama del shintoísmo que está pegada a la idea de que la familia imperial es heredera de la diosa Materasu, y por lo tanto, el emperador es un dios en vida. Actualmente se les vincula con movimientos ultranacionalistas, por lo que sus seguidores me dan miedito. El Jinja. Como su nombre lo dice, es el cual se tienen que hacer los rituales en el templo para uno considerarse shintoísta, ir con los monjes y realizar los rituales junto con ellos. Minsoko. Este es el más libre de todos. Es el que dice que no se requiere de un guía para seguir el camino de los Kami. Mientras que respetas a la naturaleza y hagas rituales en tu casa, ya eres shintoísta. Ahora que hablamos de los monjes, algunos de ellos son herederos de tradiciones milenarias, que han pasado sus costumbres de generación en generación protegiendo sus templos. Algo así como lo que se ve en el primer acto de la película Your Name. Los ritos más populares son aquellos que celebran la vida. Está el Shishigo-san, que es cuando el 15 de noviembre de cada año, los niños de 3, 5 y 7 años son presentados a los templos para pedir buena suerte en su vida. Los Matsuri con sus carnavales y cientos de puestos de comida también se pueden considerar como celebración de Shinto. Y por supuesto, la más llamativa de todas, las bodas. Las bodas Shinto actualmente han perdido popularidad ante las bodas occidentales, pero es increíble ver sus hermosos kimonos cuando se realizan estas ceremonias. Creo que lo más maravilloso de esta religión es que no busca nuevos adeptos. El Shintoismo piensa que cualquier persona con fe ya está siguiendo de alguna manera el camino de los kami. Eso sí, mientras haya respeto por los demás y la naturaleza. Ya mencioné su papel en el anime de Dragon Ball y en la película Your Name, pero creo que jamás terminaría si mencionara todas las referencias que tiene dentro de la cultura popular japonesa, dentro de videojuegos, literatura, cine, música y una infinidad más. Sin duda, es una religión fascinante. Y ten por seguro que la seguirás escuchando en nuevos videos de Fact Japan. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron esos datos? ¿Tienes otros que agregar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Saluda. . . . . . . . Gracias.